Y aquí estamos de vuelta con el curso de mecánica de materiales y en el vídeo anterior dimos la teoría y también resolvimos un problemita relacionado con deformación cortante Y bien, el día de hoy vamos a resolver dos problemas más con respecto a este tema y ya posteriormente para el siguiente vídeo posiblemente ya estemos entrando al capítulo de torsión Pues bueno, los dos problemas que traigo para el día de hoy son de la octava edición de la bibliografía de Beer and Johnston El primer problema es el problema 2.77 que me dice dos bloques de caucho con un módulo de rigidez de 12 MPa se unen a soportes rígidos y a la placa AB Y lo podemos observar aquí, mira, los dos bloques de caucho y esta placa también AB están unidas en conjunto Me dice, sabiendo que C es 100 milímetros, tenemos por aquí esta cota de C 100 milímetros y P de 45 kilonewtons Me pide determinar las dimensiones mínimas permitidas, ojo con esto, dimensiones mínimas permitidas A y B de los bloques Si el esfuerzo cortante de caucho no debe exceder 1.4 MPa y la deflexión en la placa debe ser de al menos 5 milímetros Entonces, como me dice el problema, dimensiones mínimas, yo tengo que coger aquí los máximos valores permisibles Tomémoslo en ese sentido, ¿no? Entonces, vamos a tomar el esfuerzo cortante como 1.4 MPa, el esfuerzo cortante permisible, ojo Es decir, de que al momento de que yo aplico esta carga P a la placa AB, simplemente va a desplazar y va a ocurrir cierta deflexión ¿No? En este caso sería una deformación cortante ¿No? En este caso tendría este movimiento, ¿no es así? Muy bien, aquí tendríamos esa deflexión, ¿no es así? Aquí, todo esto debería ser 5 milímetros, el desplazamiento de los bloques de caucho Bien, entonces, a partir de esto vamos a empezar con la solución de este problemita Por aquí tenemos la solución, ya prácticamente vamos a empezar aquí, en esta parte Simplemente haciendo el diagrama de cuerpo libre de la placa AB ¿No es así? ¿Y qué es lo que traté de graficar aquí? Simplemente, de como está adherido a los dos bloques de caucho Aquí vamos a tener una fuerza, el cual sería la mitad de la fuerza P Y justamente lo coloqué por aquí, P medios ¿No es así? En este caso tendríamos por aquí esa fuerza y por aquí también la misma fuerza En este caso se distribuye para equilibrar este elemento, ¿no es así? Entonces tenemos P medios para esta cara de aquí y P medios para la cara posterior ¿No es así? Muy bien, entonces, a toda acción corresponde una reacción, ¿no es así? Y como aquí se está accionando P medios Justamente en cada bloque de caucho debería contrarrestar esa fuerza de P medios ¿No es así? Y lo estoy esquematizando por este lado y aquí Mira, tengo por aquí esa fuerza En este caso me he quedado con esta partecita de aquí Mira, con todo esto, ¿sí? El cual aquí tenemos, este sería el bloque de caucho Y este de acá sería el soporte rígido, ¿no es así? Bien, entonces, como dije aquí vamos a tener esa fuerza P medios El cual actúa a lo largo de toda el área En este caso del bloque de caucho ¿No es así? Porque está siendo adherido Entonces, esta fuerza P medios, ¿qué vendría a ser? Esta fuerza P medios vendría a ser mi fuerza cortante, ¿no es así? Y como ya conozco el valor de P que me dice que es 45 kN Simplemente, ¿cuánto sería el valor de la fuerza cortante? 22,5 kN, ¿no es así? Bien, tenemos este valor ¿Qué más? El área donde actúa esa fuerza cortante es fácil de calcular ¿No es así? Sería el área de todo este rectángulo ¿Y cuál sería? Simplemente, mira, si vemos aquí, esta es la cota B B sería el largo y C sería el ancho ¿No es así? Entonces el área me quedaría B por C Pero, ¿qué pasa? El problema me da un dato ¿Y cuál es ese dato? De que C es igual a 100 milímetros ¿No es así? Entonces vamos a colocar por aquí ese dato de C igual 100 milímetros ¿No? Entonces al reemplazar aquí en el área Esta área me debe quedar 100 veces B en unidad de milímetros Y te estarás preguntando ¿Pero milímetros? ¿Y esto debe ser área? No, es que aquí faltan las unidades de B Eso lo vamos a ir relacionando al final ¿Sí? Entonces si B estuviera en milímetros Esto ya me quedaría en unidad de milímetros al cuadrado Es por eso que aquí nada más lo dejo en milímetros Bien, ¿Qué más colocamos por aquí? Bueno, este de acá ya lo conocemos La fuerza cortante La cual ya le hemos hallado por aquí 22,5 kilonewton Bien, ahora hay que hacer uso del dato Que me dice que el esfuerzo cortante En este caso yo lo denominé un esfuerzo cortante permisible De 1,4 megapascales ¿No es así? Entonces, yo qué conozco de un esfuerzo cortante Simplemente de que sería la fuerza cortante Dividido entre el área de sección transversal Bien, la fuerza cortante lo tengo aquí 22,5 kilonewton Y por aquí el área en este caso me va a quedar en función de B ¿No? 100 veces B Entonces aquí el área también lo tengo que reemplazar Y lo reemplazo por aquí 100 veces B Esto me quedará en milímetros ¿No? Y todo eso debe ser igual a 1,4 megapascales Pero un megapascal es un newton Por milímetro al cuadrado ¿No es así? Entonces aquí mira Como esta fuerza cortante Debería ser 22,5 kilonewton Aquí lo coloqué nada más 22,5 por 10 a la 3 Newton ¿No es así? Todo esto me equivale a un kilonewton ¿Eso para qué? Para poder simplificar estas unidades ¿Qué más? Mira aquí milímetro al cuadrado Y aquí un milímetro ¿No es así? Es decir de que cuando yo despeje B Estas unidades me deben quedar en milímetros ¿No es así? Y aquí obtengo ese resultado ¿De cuánto debe ser? B tiene que tener una longitud de 160,7 milímetros Bien, primera respuesta para el día de hoy ¿Qué más? Hay que hacer uso también ahora Para encontrar la dimensión de A Porque esas son mis dos incógnitas ¿No es así? Encontrar las dimensiones de B y de A Bien, entonces para A Vamos a hacer uso En este caso de la vista superior Para ver cómo realmente Se debería deformar por cortante Este bloque de caucho ¿No es así? Como dije Ese desplazamiento va a tener El mismo sentido que la fuerza cortante En este caso tendría Esta visión desde la parte de arriba Y como digo Si lo veo desde la parte superior Estaría viendo esto ¿No es así? La fuerza cortante En este caso se está aplicando En este sentido Por aquí tendría la fuerza cortante ¿Y qué es lo que va a pasar aquí? Simplemente De que ese desplazamiento Que me dice el mismo problema Que no debe exceder los 5 milímetros Sería nada más esto Este sería la deformación En este caso de este bloque de caucho Pero ¿Qué vendría a ser aquí? Este sería gamma ¿No es así? ¿Y qué simboliza gamma Cuando yo hablo de deformación cortante? Gamma me simboliza La deformación unitaria cortante ¿No es así? ¿Y cómo relaciono? En este caso Para hallar gamma Sería nada más que la tangente de gamma ¿No es así? Y como se está tratando aquí De una deformación muy pequeña Con respecto a A Simplemente esto se aproxima a gamma ¿No es así? Entonces aquí La deformación unitaria Que lo simbolizo con gamma Sería la tangente de gamma Entonces Cateto opuesto Que sería La deformación delta Que lo colocamos por aquí Dividido entre el cateto adyacente En este caso Sería la cota A ¿No es así? Eso podemos observarlo por aquí ¿No? Esa dimensión Entonces Reemplazando datos Delta me dice que debe ser 5 milímetros ¿No es así? Entonces aquí gamma Debe tener este valor A Todavía no lo dimensiono Y recuerda ¿Sí? Por favor recuerda De que este gamma Es deformación unitaria cortante Por lo tanto ¿Qué pasa? De que debe ser adimensional ¿Y por qué está quedando en milímetros? Te estarás preguntando Pues simplemente acá A Me falta darle unidades ¿No? O sea De que cuando yo encuentre el valor de A Me debe quedar en milímetros Ahí sí ya se cancelan milímetros y milímetros ¿No es así? Bien Ahora Continuamos por aquí Por ley de Hooke ¿Qué conocemos por ley de Hooke? Para el esfuerzo cortante Simplemente De que el esfuerzo cortante Debe ser igual al molo de rigidez Multiplicado por la deformación unitaria En este caso Esto es gamma ¿No es así? Ya está por aquí Entonces El esfuerzo cortante Es muy fácil de relacionar ¿No? Fuerza cortante Entre área En este caso El área donde está actuando Esta fuerza cortante ¿No es así? Esta área Bien Eso lo hemos calculado al principio Que era 100 veces B ¿No? Pero la dimensión B ya lo tengo Pero en este caso Me debería quedar por aquí La fuerza cortante 22,5 por 10 a la 3 Newton Dividido entre 160,7 Que es la cota B Multiplicado por 100 Que en este caso Vendría a ser C Que sería El ancho De este bloque de caucho Esto de aquí Simboliza todo el área Donde actúa esta fuerza cortante Si, mira todo esto Si, correcto Entonces aquí Eso debe ser igual Al módulo de rigidez ¿Cuánto es el módulo de rigidez? El mismo problema me lo da Me dice que debe ser De 12 megapascales ¿No es así? Entonces sería 12 newton por milímetro cuadrado Siempre me gusta trabajar Con todas las unidades Para poder evitar Cualquier mal cálculo Al momento de aproximar Los decimales ¿No es así? Bien, entonces Trabajando con todas las unidades Y simplificando Y teniendo un estricto orden Vamos a llegar correctamente A la respuesta Entonces aquí Newton y Newton se van Milímetro al cuadrado Y milímetro al cuadrado Entonces esto de acá 5 milímetros Entre A ¿Qué me simbolizaba? Eso simboliza gamma ¿No? Entonces de aquí Lo único que me queda Sería despejar A Necesito esto Esto de aquí Entonces ¿Cuánto vendría a ser A? Simplemente Al momento que yo despeje A me tiene que dar Este valor 42,9 milímetros Y yo obtengo por aquí Las dos respuestas ¿No? La dimensión de B De 160,7 milímetros Y la dimensión de A 42,9 milímetros Bien Ha sido un problema Muy aplicativo Vamos a continuar ahora Con el problema 2.81 Que me dice también Dos bloques de caucho Cada uno de ancho En este caso En este dibujo Dice omega 60 milímetros Están adheridos A soportes rígidos Y a la placa Móvil AB ¿No es así? Mira aquí tenemos La placa móvil AB Si se sabe que la fuerza De magnitud P De 19 kilonewton Aquí tenemos ese valor De P 19 kilonewton Provoca una deflexión Ya conocemos Que cuando me dice Provoca una deflexión Delta De 3 milímetros Este de acá Lo podemos observar aquí ¿No es así? O sea de que Al momento De que yo aplico Esta fuerza P Este punto de aquí Se ha movido hasta aquí Y en consecuencia También ha movido esto ¿No es así? Ya sabemos de que esto Es muy exagerado ¿No? Porque realmente son Deformaciones Muy muy pequeñas ¿No es así? Bien Entonces Continuamos Me pide determinar El módulo de rigidez Del caucho utilizado Bien Para el cálculo De módulo de rigidez Es muy sencillo ¿Por qué? Porque simplemente Lo aplico Mediante la ley De Hooke Para deformación Cortante Bien Aquí vamos a empezar Entonces Con la solución De este problemita Voy a anotar el dato Por aquí De que omega Debería ser De 60 milímetros ¿No es así? Eso me dice El mismo problema Bien Entonces aquí Nuevamente Igual que el problema anterior A esta placa Tendremos por aquí Dos fuerzas ¿No es así? Esas dos fuerzas serían P medios Cada una ¿No? P medios ¿Y qué pasa? Es que esas mismas fuerzas Reaccionan aquí Y serían estas Las fuerzas cortantes V Y V ¿No? Por lo tanto Esa fuerza cortante V ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual A P medios ¿No es así? Mira Ya está Ahora ¿Qué es lo que vamos a obtener En este gráfico de aquí? En este gráfico Lo que trato de esquematizar Sería La deformación Luego de que se aplique Esta fuerza cortante P medios ¿No es así? Ya sabemos de que Esa fuerza P medios Era la fuerza cortante ¿No es así? ¿Y dónde actúa? En esta área A Bien Hay que remarcarlo Entonces Esa área es muy sencilla De calcular ¿No es así? Mira 180 milímetros Lo tengo aquí en esta cota Y por aquí también El ancho omega ¿No es así? Como dije Omega era 60 milímetros Por lo tanto El área Lo tenemos calculado por aquí 180 milímetros 180 milímetros Por 60 milímetros Lo obtenemos aquí ¿No? 10 mil 800 milímetros cuadrados Bien ¿Qué más Debo Tener en cuenta aquí? Mira Fíjate en este esquema de aquí Tenemos que tener en cuenta Simplemente La deflexión El cual El mismo problema Me lo da Y también El ángulo gama ¿No es así? El cual Este gama Sería la deformación Unitaria por cortante ¿No? Entonces ¿Cómo se relaciona Este gama? Simplemente sería la tangente Sería delta Entre 35 ¿Por qué 35? Porque simplemente Ese 35 Vendría a ser Esto de aquí ¿No es así? Esto de acá sería 35 milímetros ¿No? Y eso me lo especifica aquí Mira Para cada bloque de caucho Su espesor sería 35 milímetros Por lo tanto La tangente de Gama Sería delta Entre 35 milímetros Pero delta ¿Cuánto es? Me dice el problema Que debe ser De 3 milímetros Este desplazamiento delta Mira Este delta de aquí ¿No es así? Ya lo expliqué Al principio Entonces Milímetros Y milímetros Se van Y de aquí Estoy dejando En función De fracciones Para no perder Aproximaciones Y esto lo voy A reemplazar Por aquí Mira Aquí Por ley de hook Me dice Ley de hook Para cortante Simplemente recordamos Esfuerzo cortante Molo de rigidez Por deformación Unitaria cortante ¿No? Entonces aquí La fuerza cortante Entre el área Es nada más Y nada menos Que el esfuerzo cortante ¿No es así? Aquí Molo de rigidez Que es mi incógnita Para este problema Multiplicado Por deformación Unitaria Al cortante ¿No es así? Despejando Lo que me interesa Me quedaría De la siguiente manera ¿No? La fuerza Cortante V Debe ser igual A P medios ¿No? Y eso lo especificé Por aquí Mira ¿Sí? Eso dividido Entre el área Multiplicado Por la deformación Unitaria cortante ¿No? Gamma Eso ya está despejado Entonces aquí Lo único que tengo que hacer Es reemplazar datos No tengo que hacer Nada del otro mundo ¿No es así? Entonces P medios ¿Cuánto vale P? P vale 19 kilonewton ¿No es así? Eso me lo dice El mismo enunciado El problema Mira Vamos a verlo por aquí Aquí lo tengo Me dice de que P Debe ser 19 kilonewton Pero Lo que yo necesito Sería P medios ¿No? Porque ese es el valor De la fuerza cortante Entonces sería 19 kilonewton Partido 2 Esto dividido Área de sección transversal Esto lo he calculado Por aquí 10.800 milímetros cuadrados Y esto de aquí Que sería La deformación Unitaria cortante 3.35 Bien Una vez hecho todo esto Ya estoy listo Para poder operar Y calcular El valor Del módulo de rigidez No Aquí me debe quedar Ya en unidad De newton Por milímetro cuadrado Si de aquí Puedo poner 19 Por 10 a la 3 Newton Si Y me va a quedar Entre milímetro cuadrado Justamente esto ¿No? Newton por milímetro cuadrado Me equivale a un megapascal Por lo tanto Finalmente El módulo de rigidez Para este material de caucho Debería ser de 10,26 Megapascales Y hasta aquí Llegamos entonces Con la solución De estos problemitas Han sido problemas Muy interesantes Los cuales Están relacionados Con la deformación Cortante ¿No es así? Bien Entonces yo me despido Nos vemos Hasta la próxima Chao 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 Gracias.